¿Sabías que investigando un poco me llevó a la vida de uno de los actores de soporte más importantes de los cómicos de México? La vida de Tuntún sin duda es una vida muy perturbadora pero que también nos dejó un gran legado cinematográficamente hablando ya que Tuntún prácticamente trabajó con lo mejor de lo mejor en lo que es la comicidad. Tuntún llegó a trabajar con Tintán, llegó a trabajar con Alfonso Sayas ya en otra época. Sin duda Tuntún también es una parte muy muy importante de lo que son los cómicos en nuestro país. José René Ruiz Martínez era el nombre de este gran gran cómico que también llenó de chispa a los escenarios, le dio esa frescura que tanto necesitaba la comicidad en nuestro país. Y no sólo con Tintán o con estos grandes cómicos de la época, con estos grandes actores que ya eran grandes, grandes artistas. Sí vino a refrescar muchísimo lo que fue este cine de Ficheras que era un poco más vulgar pero que Tuntún le daba este toque maravilloso de la nostalgia pero también de su arte. Tuntún lamentablemente nos cuenta la historia, se enamora pero tuvo también demasiados, demasiados problemas con la que fuera su esposa. Se dice también que Tuntún termina prácticamente en la calle gracias a esta mujer. Bueno, lamentable, lamentable esto del final prácticamente del señor José Ruiz. Pero quedémonos un poco más con esto que nos dejó Tuntún, el verlo bailar, el ponerle esta chispa, el ponerle esta alegría a sus actuaciones. Sin duda Tuntún también deja una huella maravillosa en el cine de oro de la época que enamoraron, claro como actor de soporte pero haciendo crecer de una manera maravillosa a los actores importantes de la época. Aunque Tuntún fue un actor de soporte siempre, la verdad es que también llegó a tener escenas maravillosas. Nuevamente como te digo, era un buen bailarín, era un buen actor y era un gran, gran cómico. Sin duda Tuntún también deja una huella maravillosa en el cine de oro de México y en el cine sobre todo de cómicos gigantes que tuvimos en este país. Sin duda te invito a ver también el trabajo de Tuntún con estos grandes, grandes actores de la época del cine de oro. Y por qué no, te invito a ver también el cine de ficheras. Créeme que Tuntún te saca una sonrisa en cualquier época. Te invito a ver a Tuntún. Con tus likes, tus comentarios, tu suscripción, me ayudas muchísimo para poder seguir manteniendo nuestro espacio. Para los que queremos, adoramos el cine en todas sus formas y de todos los tiempos. Esto fue la ley. Muchísimas gracias.